todas las posibilidades muchas veces tienen los hermanos de grandes figuras y de grandes peloteros en la república dominicana como es el caso no de que se yo hay hermanos de peloteros que abusan que se ven obligados a trabajar una vez sus hermanos se han tenido que retirar del es el caso de un hermano de sammy sosa tenemos la tenemos informaciones de buena fuente de que uno de sus verdad de sus hermanos niño sosa tiene ahí una suerte de litis un problemita y con un con un empresario centroamericano y el inmueble está ubicado en malecon center piso un penthouse piso 29 y 30 piso 29 y 30 de este de este complejo malecon center que está descuidado en gran medida pero aún así sigue siendo muy atractivo no claro uno de los edificios con una de las las mejores vistas del país mejores vistas del país silencio chulísimo y uno y si uno de esos apartamentos que está insonorizado pues ya tú sabes es una es una es una delicia definitivamente allá arriba tú no necesitas aire acondicionado no importa el mes del no importa no importa esta esa brisa abre esas ventanas esa brisa del mar ahí siempre te va a a recibir no esa es la esa es como la 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 máxima expresión de la más bella expresión de decir bueno vivo en una isla y una isla agraciada una isla bellísima pues bueno ocurre que el niño sosa le vende a este empresario le vende le va a vender este apartamento le dice mira vive el inmueble en lo que sale el título eso pasa usualmente aquí en república dominicana es común bueno pasa con los vehículos también muchas veces de contra la compra el vehículo y hay lo que sale el permiso tratate de monta tu vehículo pero aquí la hubo una y digamos un inicial hubo una promesa de verdad hubo un documento aquí que se dio delante no se dio sobre todo la la el inicial no se dio un inicial originalmente el monto de ese apartamento estuvo en los 460 mil dólares que me parece extremadamente barato y para las condiciones el lugar que estamos diciendo y y el tamaño de ese inmueble baratísimo se dice que 700 metros cuadrados 700 una locura una sabana aunque el precio aparentemente se justificaba supuestamente por la él por la mala condición en que estaba el apartamento ese es el tema 460 pero 460 mil dólares había que hacer unas mejoras que pasa le gustó tanto este empresario centroamericano el inmueble que él invirtió aproximadamente 200 mil dólares en su remodelación imagínate tú ya tú sabes 200 mil dólares en la remodelación de ese inmueble un inmueble con muchas imperfecciones ve niño sosa el inmueble transformado pimpiadito lo invitó digno digno de salir en la en la en aquella famosa serie de ntv crips donde las estrellas y los cantantes y los actores mostraban sus sus viviendas y lo y lo lujosa que eran bueno yo no espérate ya esto no vale 460 mil dólares y dice el tipo o pero claro si yo le acabo de invertir 200 mil dólares claro que no va a valer 460 que tú crees el tema es que se ponen ahí a discutir en que cuál es el monto y le dicen mira el centroamericano que digamos está bien buscándole la vuelta a eso y porque le gusta mucho el inmueble le quedó mira te voy a dar te voy a pagar 515 mil dólares y vamos a ver son 55 mil dólares más de lo acordado más de lo acordado por y el y él invirtió en esa remodelación 200 mil oye pero yo siendo yo siendo el centroamericano no lo dejo en recesión te busca que me pere allá abajo si que me pere allá quedaron en 515 mil dólares para cerrar el negocio que pasa que ahora se ha aparecido un tipo diciendo usted se me tiene que ir del inmueble porque niño sosa me debe un dinero y este inmueble lo voy a coger de garantía así que váyase qué te parece el empresario no ha abandonado el inmueble claro yo tampoco lo abandonaría y persiste este problema preocupa porque estamos hablando de el hermano de sami sosa sami sosa sami sosa que es un poder olvídese sami sosa es un poder no quiere uno involucrar directamente a sami pero es el hermano de sami sosa hay que decirlo puede el empresario puede lo estar poniendo en predicamento porque qué puede tú pensar que llegó este tipo en ese momento en este momento en que se está cerrando un negocio a decir no él me dé uno cuarto y esto yo lo voy a coger de garantía abandona el edificio no hay mucha gente que ya está especulando de que eso es una otra estrategia del hermano de sami sosa para quitarle el inmueble al centroamericano y venderle otro precio con toda la inversión que hizo este señor ahí la cual no para aparentemente no se la quiere reconocer es decir que el supuesto dueño que aparece ahora es un invento de niño sosa eso es lo que lo que se está diciendo sí sí definitivamente entonces yo yo creo que eso es algo que se debe de prestar atención hay que ver qué cuáles son los siguientes pasos que va a dar este este empresario para para tratar de preservar su inmueble y uno lo dice porque no es la primera vez que esto ocurre esto está pasando usualmente hay gente de poder que quiere desalojar a inquilinos o a dueños de de inmuebles como este ocurrió no hace mucho tiempo con un diputado me parece sí un diputado que tiene nexos familiares inclusive con el presidente hipólito mejía que quería desalojar en sosúa a una pareja de esposos extranjera creo que ya no sé si ella es dominicana o creo que los dos son extranjeros el punto es que le causó tantos problemas hubo hasta agresiones físicas a ambos sobre todo al esposo de alguna manera ese estrés a él lo mató literalmente murió un infarto algo así pero previamente meses atrás había tenido un altercado con personeros con tigres que van a desalojar tú sabes que los tipos que van a embargar tú sabes cuáles son los que van a embargar no son santos cura de al si no es uno maldito tigre los que van a apalearte a date golpe y a joderte entonces creo que el empresario nos hace llegar esta denuncia porque debe temer debe ir temiendo y si es una persona de bien que no habla de su código debe ir temiendo y sabe bien quien ya habla niño sosa que es el hermano de sami sosa que no queremos o sea no uno no está involucrando a sami en esto pero su hermano quizás en algún momento podría hacer valer su poder y su ascendencia así que uno manifiesta este tema aquí lo tira por ahí y olvídense eso está ocurriendo y si usted lo decimos por este mismo medio si usted tiene algún tipo de denuncia al respecto como nos ha mostrado este empresario pruebas su abogado también pruebas de lo que estamos hablando pues nos contacta esto va a la justicia ya este expediente se va claro esto va para la justicia a suministrar al ministerio público de parte de su abogado así que ya lo sabe esto es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todas esas vainas gracias por ver el video gracias 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 por ver el video.